Uno cuando realiza este tipo de actividades, ¿qué busca mejorar? Por ejemplo, no sé, yo voy al gimnasio y hago cierto ejercicio para mejorar el abdomen, la fuerza muscular de los brazos. En este caso, por ejemplo, si yo quiero adelgazar, ¿puedo adelgazar? Sí, 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 tal cual. Siempre la gente viene con, por ahí, objetivos físicos, pero después cuando ya se ven un poquito mejor, se sienten bien y ya se enroscan, digamos, hacia los otros ejercicios más avanzados, quienes, digamos, ya se plantean otro tipo de objetivos. Va de parada, porque quería, se me perdió la pregunta que quería hacer. Ah, sí, por eso estamos esperando. Por ejemplo, yo voy y te digo, Ema, mirá, estoy entre hacer crossfit y calistenia. ¿Por qué tengo que elegir calistenia? ¿Por qué es mejor que hacer crossfit? Calistenia, más que todo, porque es un poco más suave, digamos, entre comillas, hacia el cuerpo, o sea, la sesión. Más amigable. Claro, o sea, no vas a salir detonado. Sí vas a sentir músculos nuevos, obviamente, que se han trabajado. Pero, por ejemplo, tuve un chico hace poquito que me llegó a la clase, tiene esclerosis múltiple, entonces fue como ir muy despacio, adaptarlo, para que obviamente no tenga muchas consecuencias.